Yo creo que esa es una propuesta que le vendieron al presidente electo, que desde mi punto de vista pues no le dijeron que primero una ley no puede aplicarse de manera retroactiva en contra de los derechos ya adquiridos y que además de eso, si pretenden remover a ese número de funcionarios, el costo de la indemnización sería muy, muy alto que en estos momentos yo no creo que el gobierno, pues en vez de atender otro tipo de necesidades de la sociedad vaya a utilizar ese dinero solo para atender el interés de unos cuantos. Me parece pues que ese tema no lo, una vez que ellos se den cuenta de lo que representa primero en lo jurídico y en lo financiero estoy seguro que van a ser los primeros en buscar dar marcha atrás a esa situación que ahora en día están buscando que se apruebe en el Senado y efectivamente el día de mañana está ya el dictamen para discutirse y habremos nosotros ahí sí de defender el interés no solo de los trabajadores sino el interés de quién, el interés de la mayoría de los ciudadanos porque no podemos utilizar ahorita recursos que pueden ser utilizados para atender necesidades colectivas a atender solo el interés de una parte de los trabajadores.